Hola, ¿cómo les va? Me imagino que ustedes se sorprendieron así como nosotros porque de un momento a otro el canal quedó fuera del aire. Pero miren, estoy feliz de decirles esto. Si eso pasó es porque algo estamos haciendo bien y ese bicho allá abajo debe estar furioso por todas las almas que estamos convirtiendo. Así que ayúdenos a compartir, ya solucionamos todo, no va a volver a pasar. Y ayúdenos a compartir este video para que sean más los que se unan en oración a hacer todo esto muy bien cada día por Dios. Vamos a entrar a rezar, a darles las gracias a Dios y ustedes quédense con nosotros.